Bueno, los que trabajamos con Mercedes o la conocemos sabemos que realmente le angustian este tema, la hemos visto llorar fuera de cama por estos mismos temas, así que a mí cuando vi esta reacción al aire no me sorprendió, sí, me asusté un poco, me sorprendí cuando me fui enterando por, bueno, tenemos un montón de amigos en común y toda la gente del canal que me mandaba mensajes y me contaba lo que había pasado, contalo. Bueno, eso es lo que te iba a decir, ayer uno abría todos los portales y Mercedes ni si era noticia porque se había puesto muy mal por lo de la Villa Itatí y mientras yo leía ese mensaje pensaba todo lo que estaba pasando en realidad cuando uno veía toda esa portada, que en realidad Mercedes en ese momento que todos los medios levantaban toda esta información, Mercedes la estaba pasando muy mal, pero la estaba pasando muy mal en su estado de salud, después de que sucede esta imagen y ya se pone muy mal, le agarra un dolor de cabeza muy fuerte, se descompone, termina en el piso, la verdad que todo el equipo de Mariana a la tarde acompañándola y el doctor Capulla, como te decía, que estaba ahí, ¿qué pasa? Le subió la presión, de bajar, le subió mucho la presión, un dolor de cabeza impresionante, deciden llamar a una ambulancia y la trasladan a un sanatorio de la calle Mitre. Yo le escribo alrededor de las 13.30 cuando terminó el programa, ella me contesta a las 15, yo estaba en la radio porque no sabía si tenía autorización de la propia Mercedes. No, y hasta esa hora no tenía los teléfonos, Mercedes, no tenía los teléfonos, claro. Y ahí me contesta hola pía, te contesto nada más que a vos, me van a hacer una punción a ver si tuve o no una pérdida en un vaso sanguíneo o algo así. Yo sé, ya se me fue el dolor de cabeza que fue repentino y tremendo, pensé que me moría y que mis hijos, cuatro hijos, se quedaban sin madre. Bueno, pasó la tarde, hablé y cuando llegó a su casa me mandó el siguiente mensaje. Hola pía, sí, sí, ya estoy bien, ya estoy en casa por suerte y ahora, bueno, lo único que no me dejan morirme hasta el sábado, así que un embole no pude ir a trabajar, ni a la radio, ni al canal, ni subir las escaleras de casa, o sea, no me dejan hacer nada, pero ya estoy bien, por suerte, me pegué un susto, porque yo no soy de tener mucha... Esperá. Sí, en un embole no pude ir a trabajar. Tengo muy buena salud, así que me re asusté, porque te imaginarás, estás hablando al aire y de golpe tenés un dolor de cabeza que te llega hasta la pera, que te enseguece. No, 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 ¿sabes? El susto que me pegué. Decí que estaba capulla, un capo ahí, capulla es lo más... me prolongó la vida. Y aparte todos los chicos tan divinos, viste, todos re cariñosos, todo el grupete re cariñoso, así que bueno. Y Mariana, todos los productos. Después Lucas me fue a acompañar a la clínica, tuvo muchísimas horas. Lucas González, divino. Bueno, así que, por suerte, ya estoy en casa bien, recuperada. Te dejo un beso, cariño. Bueno, ahí estaba Marce, es que lo que yo le pedía autorización, si lo podía contar o no, o cómo iban a ser, porque ella no le había contado a sus papás, sus papás viven en Córdoba, entonces cuando llegó automáticamente... No quería que se entera. Claro, no quería que salga en todos lados, ya había sido noticia como estaba. Bueno, me cuenta, no sé si... Sí, sí, contá lo que quieras, porque ya ahora estoy bien. Cuando llegué a casa le llamé a mi mamá a Córdoba, porque fue así, le llamé a Córdoba mi mamá, porque digo, no vaya a ser mi mamá, se entere por otro lado, mi papá, ¿viste? Entonces lo llamé, pero ya saben, así que no hay problema. Te dejo un beso, gracias. Bueno, y le pregunté, ¿cuál es el diagnóstico? Cefalía migrañosa y se descarta una hemorragia subragoniada. Cefalía migrañosa. Ese es el diagnóstico. Nada grave, le hicieron todos los estudios, está muy bien, pero bueno, susto para Mercedes, que como ella dice, nunca tiene... Bueno, vos trabajaste muchos años, nunca tiene un solo problema de salud. Mercedes se desfierro y nada hay... Bueno, Mariana también trabaja con ella. Nadie la tiene. No, nada le gusta más que trabajar. 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 Trabajar con el hermano, no para nunca y bueno... Realmente no sé cómo hace. Perdón, pero en el compromiso, yo creo que esto también demuestra el compromiso real que tiene ella, ella arranca el turno, creo que es a las 5 de la mañana en la radio y hace viandas, cocina viandas durante el día y las reparten a las 4 de la mañana con el chofer de la radio de Mitre a la gente que necesita, digo, dona también su tiempo que yo creo que es lo más difícil y valioso que alguien puede tener. Le mandamos un beso grande.